Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Pues hoy día vamos a ver mi pestaña de comunidad ya que todavía tengo videos por reaccionar así que vamos a ello comunidad bajamos, bajamos, bajamos y aquí ya llegó a 52 likes increíble, así que a ver si llegamos a los 100 likes que sería genial a ver, lo ponemos a ordenar por más recientes buscamos, tengo muchos videos por reaccionar seguimos bajando le toca a a le toca a el torete que me dice Jefar Blocks las fuerzas especiales Ginyu no te puedo pasar el I no sé porque no sé por qué o sea así de la nada o sea, me dice no me puede pasar el link porque no sabe por qué solo busca porfa y bueno yo le puse ok amigo lo tendré en cuenta espero no equivocarme con el video carita feliz ok me respondió el torete ok gracias y Kakarot me comentó acá el link del video me envió el link y yo le dije a Kakarot gracias por mandarme el link amigo así que le agradezco muchísimo a Kakarot por mandarme el link en serio así que bueno vamos a entrar al link del video a ver que nos encontramos llama las fuerzas especiales Ginyu llegan a Namekusei 6 doblajes un momento épico está subido por Jeffart Blocks obviamente que tiene más de 818 mil suscriptores increíble el video tiene más de 240 mil vistas y tiene más de 32 mil likes bueno vamos a ello a ver este cover será estrenado en vivo en mi canal de Twitch bueno como este es 2020 pues esto ya ya se estrenó imagino cover parodia reaccionaremos bueno imagino que eso será de los que reaccionan a videos o a capítulos de algún anime imagino ya que Youtube es muy muy pendejo a veces y y borra los videos cuando hay hay gente reaccionando a capítulos de anime pues a veces Youtube no le tiene compasión y le pone copyright o si no elimina su video ya los vengo hypeando e intrigando con esa música de fondo al inicio de cada video como si se tratara de un teaser trailer les dejo que adivinen una de dos opciones será un y me ha gustado que realmente es como 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 los que se presentan las fuerzas guinio tiene el mismo fondo pero obviamente son otros personajes vale son imagino los reaccionadores de Youtube ¿un nuevo cover parodia o será que Toei se puso en contacto conmigo para promocionar unas muñecas inflables en forma de los guinio ruego al what yo pienso que es la primera la segunda no señor Kutulo que por favor eso no exista hay bizarradas en el mundo que superan la imaginación más distorsionada pero por favor por lo que más quieran los chinos japoneses de lo más antiguo que eso no exista bueno si dices que que eso no exista pues lamentablemente va a existir hola amigos y amigas espero que todos estén super bien y estén listos y preparados para ver esta escena tan pedida de Dragon Ball Z en su idioma original y en 6 doblajes pasemos una buena vez a ver esta escena en su idioma original japonés bueno japonés bueno este no es del Dragon Ball Kai este es del Dragon Ball Z imagino que no es del Kai vale ese ese grito de Rikun me ha parecido un poco exagerado en serio ese ya no sé me ha parecido exagerado pero obviamente cuando mencionó su nombre Rikun me ha gustado está bueno vale estos están muy energizados Rikun y Botter no sé yo los escucho un poco más exagerados y un poco más energizados vale pero hay que admitir que es el doblaje original y también Jizz o sea creo que las fuerzas de Ginyo son muy enérgicos tienen mucha energía y eso lo describen en su grito y en cómo se presentan esta canción de Dragon Ball es mítica en serio la voz de Ginyo me parece un poco chillona en japonés pero no está mal no está mal vale no está mal no está mal desde que me enteré que Akira Toriyama se inspiró en los Super Sentais para este grupo de élite veo que su presentación tiene más sentido tiene más sentido hasta que sale el culo de Ginyo en toda la pantalla perturbando niños recuerden amigos y amigas cada no sé por qué así se presentó Ginyo de espaldas y mostrando el culo en la hora no sé por qué por qué o sea no entiendo eso por qué presentación de estos personajes porque será clave especialmente para el inglés y el portugués de Portugal primer doblaje de la lista de verdad el Portugal va a salir hay que prepararse para el Portugal es lo que yo digo ingles a ver vamos a le han cambiado de música pero qué música es esa qué música es esa es como es una música de desfile o qué carajo es esto vale la música no le queda en serio no no le queda como una presentación de las fuerzas Ginyo esa música no sé es muy de desfile es muy de espacial es como si estuviéramos en el espacio es que en serio no no es para una presentación de las fuerzas Ginyo pero bueno la voz de Rikun no está mal que digamos vale este parece voz de serpiente o sea tiene un poco de voz así de serpiente ¿Peter? vale yo escuché Better o salvo que haya pronunciado Botter bueno ok por favor me dicen si realmente pronunció bien Botter o no uy verdad verdad aquí en Dragon Ball ZK y en latino lo hizo con el guión de inglés y lo hizo con esto realmente con el material de de Estados Unidos de inglés por eso salió una puta mierda en serio mucha on jazz no me lo creo es que no entiendo por qué le hicieron así en el en el doblaje original no es así su voz no es así es que en serio acá en inglés suena muy muy gay hay que admitirlo suena muy gay vale hasta gordo es más hombre que jizz hasta gordo es más hombre en serio ya ves gordo tiene una presentación bien pero jizz que mierda le pasa a jizz vale es como la voz es como la voz de rikun vale vale en serio la música primero no le queda para nada es una puta mierda esa música no sé por qué el inglés le ha puesto esa música lo hubieran dejado tal y como estaba la voz de jizz no me gusta para nada la voz de rikun meh la voz de butter meh la voz de gordo me gustó creo que la voz de gordo es la que más me ha gustado y la voz de ginyu pues meh yo quisiera meterme en la cabeza del que inventó esta música para esta escena en claro en serio la música es un puto desastre es desastre realmente esa música esta versión quisiera preguntarle crack máquina fiebra mastodonte salieri de los on drugs aunque no lo crean esto último fue un poquito humillante por qué no te basaste en la música original que es claro claro lo hubieras dejado así tal y como estaba en serio esa música no la aguanto bueno ya tan épica por el amor del patriarca míralo ahí está gordito todo es la primera vez que he escuchado esta música y creo que la voy a odiar por el resto de mi vida creo creo no sé de repente viene otra música más como de repente puedo ver el opening francés y de repente se me pasa todo está indignado ah no mames pensé que hablabas del otro ah bueno aquí le puso obviamente al señor editor que pensó que Jeffar hablaba de él lo peor es que saben por qué tuve que recortar la última escena un poco más porque tiene copyright o sea ¿qué? ¿qué? ¿esa música de mierda tiene copyright? ¿en serio? bueno es increíble no lo puedo creer me tiraron el video por copyright a mí me daría vergüenza admitir que reemplacé la música épica original por este soundtrack ay dios tío ese jeez definitivamente se comió el pastel gordo irónicamente es el que mejor voz tiene claro como ya lo dije antes gordo es el que más me ha gustado en serio perfecto con sus características qué bueno que Jeffar está de acuerdo conmigo por el momento en serio a Butter le dieron sonidos como de serpiente ¿no? ya ves está de acuerdo conmigo es lo que yo he dicho es increíble y por último Rikumi y Ginyu también tienen unas buenas voces bueno yo dije me por si acaso Jeffar yo he dicho me o sea me siguiente doblaje de la lista francés francés a ver vale imagino que esta es una cantante francés ¿no? de Francia imagino ya fifi abajo que buen meme este del ganso ¿no? no anuncios en serio bueno no sé por qué me salió eso bueno por lo menos pude omitirlo a ver vamos a escuchar el francés ¿qué pasó acá? o sea tiene una voz muy rara es como una voz así de Portugal que le que le pone como escuché creo a Cell algo así me acuerdo que en el anterior video de Jeffar de seis doblajes y un momento épico cuando escuché la voz de Cell en Portugal suena parecido a esta voz de Riccún en Francia ¿qué dijo? bueno creo que ha dicho Riccún pero en francés creo yo no me lo creo tío pero ¿qué es eso? es como un niño mimado o sea ¿qué cojones? es como es como un niño que quiere llorar pero o sea que lo obligan a llorar que lo obligan así a llorar y al final hace vale imagino que esto está en francés o sea los nombres porque realmente no escucho que digan Boter Riccún no imagino que deben estar en francés vale vale por lo menos Gis está decente está está decente está mejor que el de inglés que el de inglés ya era un gay un gay en serio pero aquí está mejor vale qué bueno que no han cagado a Gis en Francia por lo menos es la voz que más me ha gustado por ahora de Francia la voz de Riccún es una puta miércoles no me gustó la voz de de Boter tampoco esta está decente vale me ha gustado Dios pero qué pero qué tiene o sea qué cojones qué le han puesto o sea que parece que tiene una flema atorada en la garganta y que no la puede sacar fuerza animal ha dicho ay verdad no creo que el el castellano recuerda recuerda sí de los videos de Célion recuérdalo sí habían tomado el guión del francés ah entonces están diciendo fuerza absoluta fuerza infernal a la miércoles no verdad ya me había acordado cuando vi los errores de de Dragon Ball de Célion había dicho este detalle ay dios fuerza animal o fuerzas del mal porque creo que en castellano decía fuerzas del mal pero en serio la voz decente que más me ha gustado de francés es la de Gis está decente la voz de Gis en serio está decente la que más me ha gustado vale en el coro cuando se presentan todos está mejor pero por separado el que más me ha gustado es Gis vale la interpretación que le han dado a Gis está bien en francés la demás no pero cuando lo hicieron en coro ahí presentándose somos las fuerzas especiales ya ahí está mejor ha mejorado varias veces esto antes pero siempre hay nuevos espectadores Francia es el culpable de las traducciones aberrantes de España y aquí otra muestra de que eso es cierto fuerza absoluta fuerza animal fuerza infernal lo que faltó fue fuerza de voluntad de parte del que tradujo esto al francés la concha de tu madre me imagino que entendió bueno estas son las fuerzas especiales guiniú coño tampoco no te lo tomes tan literal claro o sea no porque sean así las fuerzas especiales van a tener una fuerza no 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 o sea cada uno tiene un nombre y se presentan mencionándolo ya está ¿cómo interpretan esa cara haciendo esos sonidos? a ver no si fuera Bavidi ya yo te entiendo ah vale ahí sí podría hacer una excepción si fuera Bavidi porque Bavidi se reía así ¿no? así bueno esto es desastroso no sé si soy el único que se sintió incómodo al inicio porque parece que fuera escupirte un flemón o también parecen arcadas bueno Francia por tu culpa España le andan lapidando el dragón bolseta a ver señor editor si es que me busco un meme que pueda y la culpa no era mía bueno pero España ¿quién te manda a a buscar el guión de Francia? igual yo le digo a esto al latino en dragón bolseta que hay ¿quién te manda a buscar el guión del inglés? en serio para mí España la cagó en dragón bolseta y para mí el latino la cagó en dragón bolseta que hay y punto vale para representar esta situación siguiente doblaje de la lista por tu que es tu Brasil oh vamos a ver Brasil ¿qué es esto tío? o en serio Jeffard es muy muy bueno para ponerme este felicito Jeffard muy muy bueno vale ok se ve imponente esa voz vale me ha gustado la voz de Rikun me ha gustado se escucha bien se escucha imponente vale aquí no es que realmente la animación se estuviera riendo vale no no lo es y creo que el latino también comete ese error aquí me gustó en la versión japonesa que no se había reído era otra expresión ok pero bueno vale un poco plano pero bueno está decente vale o mejor dicho está aceptable o pasable ¿ven? vale bien bien oye está bien yo prefiero esto a escuchar el de Portugal en serio aquí se ha lucido Brasil ha pasado viola por fin puedo decir que es el primer doblaje que la mayoría de personajes de las fuerzas guinio se han escuchado decentes vale decentes muy bien los creadores del yoga bonito llega el dobla bonito porque honestamente este doblaje es excelente claro que no excelente no pero para mí está bien han pasado piola aquí Brasil muy bien me ha gustado nosotros estamos acostumbrados como latinoamericanos a escuchar las voces que ya conocemos pero si a nosotros nos hubieran puesto estas voces nos sentiríamos igual si está bien me ha gustado muy bien que bueno que jeffar está de acuerdo conmigo o sea bueno yo digo lo que a mí me parece primero para que ustedes no digan ah no te copias de jeffar de lo que dice no yo lo estoy diciendo primero y después ya jeffar da su opinión ok y puedo decir de que jeffar pues está de acuerdo conmigo o sea increíble y es que Brasil demuestra constantemente que hacen un buen trabajo de doblaje unos buenos trabajos de actuación que bueno que bueno eh prefiero esto escucharlo de Portugal lo que se viene por favor ojalá que se ojalá que Portugal pase piola que no creo pero bueno y eso pasa en más vale creo que ese es un ejemplo del doblaje de Brasil ¿no? será ¿no? de una ocasión no son casos aislados y por favor tampoco se pongan por ahí algunos con el ego tan alto de decir es que ellos hacen doblaje basándose en el latino por eso lo hacen bien no 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 creo no creo eh pero bájenle dos kilos al ego porque cuando lleguemos al extra se van a meter la lengua pobre no sí algo me dice que va a poner el de Dragon Ball Z que hay algo me dice del latino que lo va a poner Jeff Are y hay que admitirlo España la cagó en Dragon Ball Z pero tiene muy pocas ocasiones en las que lo hace bien a pesar de que tenga el guión francés hay pocas ocasiones el que España el doblaje de España en Dragon Ball Z lo hace bien ok digo nomás esto eh así que no digan ah no porque porque tomó el guión del latino y por eso lo hace bonito eso lo hace genial no no ese tampoco no es la no es la respuesta vale bueno como ya dije antes prepárense voy a prepararme vale vamos por favor ahora si viene el otro en serio Jeff Are es muy bueno en los memes lo felicito por esto eh puta madre puta madre que es eso creo que me hace acordar a lo de Cell la voz de Cell no sé qué mierda le ponen aquí el efecto Portugal que no sé o sea no me explota la cabeza en serio que también tienen fuerza ay no mejor bueno ya ok vamos a resistirlo no puedo resistir esta huevada tío qué es eso qué es eso en serio esos efectos Portugal métetelos por el culo en serio no no me no me jodas miren yo sé que son extraterrestres pero para hacer esta huevada o sea yo pienso que los ovnis no van a venir acá al planeta no nos van a invadir vale no por ver esto se van en serio no o mejor dicho por escuchar esto los ovnis se van y nunca van a volver vale sí tienen el guión del francés bueno pero esas voces me estoy muriendo bueno voy a resistirlo dije que iba a resistirlo y lo voy a hacer bueno sí animal no en serio no eres un animal eres un extraterrestre y punto ay que buena ay dios que buena no me acuerdo que cuando había escuchado esa voz de guinio en portugal pero creo que la había escuchado en un video por favor si ustedes ven las reacciones que he hecho de jefar de seis doblajes un momento épico o otras reacciones que he subido al canal por favor me dicen en en que video sale la voz de del capitán guinio en portugal porque me late que la he escuchado me late que la he escuchado pero las otras no pero esta si me late que la he escuchado no amigos y amigas tranquilos al audio no le cayó caca la cinta no fue bañada en radioactividad el audio es así esto escucharon los niños en portugal no me lo puedo creer sin dudas algo para reflexionar esta noche antes de dormir si pero que es esto porque pone esto tío a ver looking for zombie un pire real bueno creo que son temas así de zombies y de caníbales vale ok en este doblaje es común que los seres extraterrestres y le pone el meme esto de dame tu cosita tengan esta voz tan rara e inentendible para el oído humano pero lo que destaca aquí no es eso lo que destaca más bien es la interpretación de guinio si que cojones si ustedes están interesados les llama la atención y quieren que yo haga para la próxima temporada o sea para el mes de julio un video llamado guinio portugués ah es este es este creo que si reaccioné a guinio portugués un doblaje comedia sin querer ser comedia creo que si creo que si por favor me dicen sinceramente lo he reaccionado a esto porque creo que si lo he reaccionado creo que si lo he reaccionado a esto y lo subí al canal por eso me acordé de la voz de guinio es un doblaje comedia sin querer ser comedia o sea que este video fue antes interesante y bueno y recién lo estoy reaccionando recién lo estoy reaccionando bueno pero le agradezco muchísimo al torete por enviarme esto la verdad y también también a Kakarot por enviarme el link gracias los quiero a todos el video tiene que llegar a los 25 mil likes bueno ahorita tiene 32 mil likes así que obviamente tienen hasta el próximo vez para lograrlo y yo voy a recopilar los mejores y más hilarantes momentos de este personaje en este doblaje para ustedes me acuerdo porque creo que estos salieron en guinio portugués siguiente doblaje de la lista español de España ah bueno vamos vamos a ver la recapitulación de lo que hizo también Zeldion en errores de doblaje hay que admitirlo porque en Zeldion mostró también la presentación de las fuerzas guinio en castellano este es un recordatorio venir a por mí venir a daros de este meme ¿no? del venir a pues les voy a dar de hostias joder pero eso sí no cuenten de lo que está diciendo solamente escuchen cómo es cómo hacen la expresión de los personajes nada más que me parecen decente y aceptable pero del doblaje que más me ha gustado es del de Brasil en serio ese doblaje muy bueno aunque sí tiene bajones pero me ha gustado la mayoría de su personaje sus voces aquí para mí son aceptables y pasables vale por lo menos creo que en la en la mayoría de doblaje Giz es hombre o sea tiene voz macho pero en el inglés me decepcionó aunque mira escuchándolo bien me está gustando las voces que le han puesto en serio vale este sí sonó un poco plano pero bueno me ha gustado mientras yo pienso que mientras más los escuches sin esas babosadas de las fuerzas te va a gustar más las voces está bien número uno miren sinceramente me gustan las voces que les dieron hoy no sé pero Jeffar está de acuerdo conmigo es increíble en especial la de Ginyu y la de Giz creo que fueron los que más acierto tuvieron de Ginyu no me gustó tanto el de Giz me ha gustado el de Riku también está bueno el de Botter meh pero no está mal también el de Gordo también me ha gustado número dos ya sabemos ya que el francés tiene la culpa de esto esto que hicieron de fuerza pero también España tiene la culpa por basarse en el guión francés fuerza absoluta fuerza infernal fuerza centrífuga fuerza centrífuga imagínense si realmente el capitán Ginyu en vez de decir fuerzas del mal que eso queda feo hubiera dicho fuerza centrífuga imagínenselo hubiera sido una cagada Chukaku y Nildi Gris estarían indignadísimos al escuchar todas estas cosas no se respeta la física y número tres lo único que yo observaría es que Botter parece que se atora con algo al pan ah si principio pero que es esto y luego medio que cae en un ah vale eso cuando ponen eso de la monetización amarilla yo digo porque yo mi canal no va a ser monetizado lo digo nomás yo pienso que porque Jeffery iba a decir algo más un clímax relajado o sea lo atoran pero fuera de eso el doblaje está muy bueno a ver quien me va a decir que no yo digo que está bueno no está mal y mientras más los escuches sus voces más te van a gustar como ya lo dije antes a ver tú el tóxico de siempre ven y dime que esto es una caca dime yo voy a agarrar tu comentario y te lo voy a meter con fuerza animal en serio en serio último doblaje de la lista que es el que la mayoría de ustedes está esperando español latino wey ah bueno ahí viene el español latino la voz del latino de Rikun siempre me pareció un poco rara pero después viéndola o escuchándola me gusta me gusta porque realmente representa alguien grande con esa voz tonta y que realmente es muy peligroso yo lo represento así y que me gustó que se alejó del doblaje original porque el doblaje original no es así ok esto es lo que no me gustó porque es que en serio parece que se estuviera riendo pero en verdad no es así en la animación de 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 lo que hace Botter no es que se estuviera riendo ok la voz de Botter me gusta la voz de Gis aquí es más juvenil y no está mal me gusta no está mal está muy bien aunque también las voces de Brasil del del japonés y de España también me gustaron más o menos no sé pero estos ruiditos que hace burro en latino no me convenció tanto pero la voz de burro también es buena está bien aceptable está bien buen doblaje algo que destaca de este doblaje es como le dan estas voces tan características a cada personaje ese esfuerzo que hacen los actores de doblaje para acercar la voz más al personaje y que podamos sentirlos más vivos de entre todas estas voces para mí destaca mucho la propuesta de Mario Saoret como Rikun el mismo ah él también hizo la de Majin Bu interesante como que le da la voz al personaje de este meme su propuesta se aleja bastante a la del audio original y queda muy bien porque el personaje lo relacionamos como alguien gigantón con una voz algo tontorrona pero esta oh en serio Jeffer está de acuerdo conmigo increíble tremendamente peligroso y ahora preparados para el extra tengo que dar el extra en el extra les traigo esta misma escena pero en el doblaje que muchas veces me piden que incluya a el Dragon Ball ZK en latino así que aquí los muy muy fans del latino por favor vean porque esto es una cagada aunque creo que en la presentación del Dragon Ball ZK en latino no es tan tan mal pero ahí van a ver cómo es la voz de Bote y la voz de Giz van a escuchar tío pero bueno si vienen anuncios el doblaje la música al ser tan abstracta llega directamente a lo que tú no puedes ver de ti más allá de cómo ah ya interesante interesante dato sobre la música gracias claro celebra al Perú latino Kai ah verdad le cambiaron la bendita música verdad creo que porque en el Dragon Ball Kai la música en japonés tiene copyright o también no recuerdo pero creo que había otros motivos y por eso en el latino la cambiaron que no me gusta esta música pero bueno escuchen la música de fondo ¿se les hace familiar? a mí no se me hace tan familiar o de repente no me acuerdo pero ustedes me lo pueden decir en los comentarios de dónde es esta música de fondo ¿ok? de algún anime me lo dicen en los comentarios Dios que feo tío bueno el de Rikun no está mal pero el de Botter Dios no es como el del inglés que Botter no se escucha gay pero aquí está ya a un paso de ser gay ¿vale? está ya a medio camino ¿ok? pero el de Giz en inglés si se pasó de gay vamos a parar vamos a parar acá a ver porque puede que hayan personas que me digan nuevamente esto que esto este doblaje no es oficial hay gente no si es oficial si es oficial que me insultó incluso porque yo usé este doblaje en un top de doblajes latinos que salieron mal hace unos meses y dijeron que esto es fake que yo me lo inventé Dios pero bueno este ya es los haters los más fandoms del latino ¿vale? y esto es oficial ¿ok? a pesar de que suene como a pesar de que esté basado también en el guión inglés es oficial ¿ok? no está basado en el guión japonés no esto es un doblaje oficial del remake de Dragon Ball Z el cual se llamó Dragon Ball Z Kai en Latinoamérica bueno en realidad en japonés es Dragon Ball Kai no tiene Z ¿vale? vale aquí en la presentación de Gis pasa piola pero cuando está en la escena ahí ya se pierde todo y creo que es el mismo actor de doblaje que le hizo a Gis en Dragon Ball Z original digo nomás de latino bueno este ya es muy niño muy se ve como un extraterrestre muy muy niño cuando para mi gordo es adulto ¿vale? pero bueno ah vale le ha dado ese del grito me ha gustado esto no me acordaba de que realmente hacía un grito alargado y no recuerdo si el japonés también lo tenía no creo pero me ha gustado este esta interpretación de como tiene el grito alargado porque recordemos que cuando baja la cabeza Ginyu pues tiene la boca abierta es como si hubiera estado gritando ¿ok? esto no lo tenía en el doblaje latino del Dragon Ball Z me ha gustado ¿eh? me ha gustado las que más me han descuadrado de acá es la de Botter y la de Gurdo la de Rikun Gis y Ginyu pasan piola están pasables pero estas dos en la presentación de Gurdo y Botter no en serio no no me han gustado somos las fuerzas especiales Ginyu vale bueno a ver ay verdad y la música ahí tiene esa música no es para una presentación no me ha gustado esa música para una presentación pero bueno Rikun como vimos fue un cambio total respecto al doblaje original que conocemos pero no está mal porque también va con las características de la voz original de la serie Gurdo creo que exageraron tenle 10 dólares menos de voz de Mickey Mouse por favor bueno no voz de Mickey Mouse en esto no pero si tiene una voz así tipo niño vale que en el en el doblaje latino del Dragon Ball Z pues no tenía así se notaba que era más mayor por favor Gis está fresón bueno pero en la presentación no se escuchó fresón acá como está poniendo en la escena sí pero en la presentación yo no le escuché fresón por eso es que dije que estaba aceptable pasable quiero morir y eso que capítulos más adelante Potter y Gis se ponen el que sí estaba el que sí estaba gay a mitad de camino en la presentación es Potter super fresones hay quienes no aceptan que esto es un doblaje latino o es oficial oficial o dicen es que ese no es el doblaje original o sea eso no cuenta ese doblaje no cuenta y entonces como que quitan eso porque les da vergüenza ese es lo malo pero le da vergüenza pero hay que aceptarlo es el oficial del Dragon Ball Z Takai porque les duele no lo siento pero así les duela la cola es un doblaje latino oficial exacto que se transmitió en televisión si tu primito vio esto en la tele y jugó con sus no me jodas tío no amigos hacer las fuerzas especiales seguro gritaron así como su ataque especial pero que cojones están luchando con muletas que pero que mierda es eso moraleja a veces encontramos doblajes claro hay buenos doblajes pero hay otros que realmente son lamentables que son bonitos que nos encantan que nos hacen felices y nos hacen sentir orgullosos y otras veces no tan pero eso no significa que tengamos que juzgar a toda una industria de un país por eso mucha y tampoco no estar tirándole hey o mierdas a los actores de doblaje ni al ni al ni a la dirección de doblaje nada de eso tampoco no hagan eso muchas gracias por ver este video hasta el final y conmigo será hasta la próxima chao hola soy jefar el youtuber el youtuber creo que acá está haciendo un corto del próximo del próximo seis doblajes un momento épico aunque dijo que dijo que dijo a ver pero un momento hola soy jefar el youtuber el youtuber el youtuber dijo no dijo youtube yo he escuchado youtuber a estos son lo que se equivoca jefar hola soy jefar el youtuber el que odias por tanto hype que meten mis videos pero tranquilo que aún tenemos más doblajes que ver antes del cover parodia y por eso en el próximo video veremos seis doblajes de una escena de saint sella cuando sella lanza su primer meteoro de pegaso vistiendo la armadura por fin los fans de saint sella tendrán su video y yo me seguiré revolcando en el lodo contra el copyright en serio estas de esta serie siempre me da prueba puta madre porque tengo que equivocar ahhh corre 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 permiso 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 oh bueno ok aquí se acaba el video y me ha gustado mucho como como jefar recalca los errores que tiene al momento de grabar o sea o sea se equivoca creo que en esta ocasión y si ustedes hacen videos para internet así hablando voy a crear un discord para para que me envíen videos a ver como se equivocan y tal vez pueda hacer un video recopilatorio de eso podría ser así que si ustedes les parece buena idea yo creo el discord y ahí ustedes me pueden enviar los videos de cuando ustedes están grabando videos sin cortes o sea como como se equivocan al momento de presentarse de presentar algún capítulo etcétera sería muy bueno hacer un video recopilatorio de esto así que los que están de acuerdo me lo dicen en los comentarios y bueno el video me ha encantado de las fuerzas guiño la verdad jefar te felicito así que bueno yo soy luise que vende y nos vemos hasta una siguiente reacción chao